Un día muy importante es la presentación, como vos decías, de la nueva plana mayor de toda la Policía de Mendoza. Esto responde a una refuncionalización estratégica que tiene que ver con la dirección, que se ha analizado, que se ha estudiado y que creemos que son las decisiones que hacen a la operatividad un mejor desempeño de las fuerzas en la provincia de Mendoza. Y todo esto que rebunde en una seguridad pública estratégica, integral y responsable en la provincia de Mendoza. Hoy presentamos los nuevos jefes distritales y hacia adentro de cada una de las distritales, los nuevos jefes departamentales. Los jefes departamentales corresponden cada uno a un departamento dentro de la provincia de Mendoza. Así que también a partir de aquí vamos a hacer esta presentación de los jefes departamentales a los intendentes para que generen un contacto virtuoso con ellos. Celebramos que todos los jefes no solo son licenciados, sino que tienen un robusto currículum, antecedentes que tienen que ver no solo con la parte académica, sobre todo con la parte operativa, con los distintos puestos por los que estos jefes han pasado. Y eso da cuenta de una gran experiencia y además ha sido una experiencia satisfactoria, porque si están acá esto quiere decir que han logrado los ascensos y que además tienen la confianza del director y del subdirector, que eso es sumamente importante, y la mía también.